Ahorita Michael Pensé que esto era puto y raro, güey Que yo el dengue, alza maquita Chamame un bicho el mascavado ese, cabrón, que no va a hablar como tiene que ser puto Fuera para allá, cabrón, Michael Flores Esto se supone que sea una tirajera, una risera Dale a este cabezón Dale, mamá, bicho Dale, fe Dale Mira El ruido de orita era el abanico y el avioncito Pobre mía, abanico, pero no lo ves ahí Yo pensé que estaba en el aeropuerto Yo pensaba que es un avión, güey Ahora esta bien, lo importante Mira, mira, mira Puto se va a ir ya Mira, mira, mira No seas cagado, puto Después no me llame, payaso, me tiraste Me tiraste Dale Este cabezón Este cabezón, el mamá, bicho este de Michael Dale, una pasada Callas, 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 callas Vamos allá Dice que vamos a meter mi paquete para los cojones Estoy subiendo, espérate. ¿Es una bocina o no le veniste playa? ¿Puedes dejarla putisoldo? Esa es la computadora. Esa no es la computadora, como habéis dicho esto. Calza y HMDI. ¿Y a qué está con esta guardia? ¿Y cuál le veniste playa? ¿Y qué telemisor tiene bocina? Ok, vamos allá. Dale, guayame a los gallacitos, con un gallacito y tira. Dale, gallacito. Aguente, si estos cabrones, el Michael Flores la caga, puñeta. Dale, no le hagas caso, dale. Dale, 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 que se mame un bicho, vamos allá, dale. Dice que tengo que bajarle, el bicho tiene que mame. Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones de hija que se entonces. Cabrón, te lo juro que ese abanico yo no lo puse girando. Te digo algo, pero escucha. Escucha, puti. Cabeza de chihui, cabrón. Escucha, escucha. Espérate, te voy a barrir, hombre. Ya me subí el volumen bien. Espérate, de aquí. Sabes lo que es tumbarme. Escucha, puti. Cabrón, puti. Cabrón, tú tienes la mente como si fuera chuki. Cabrón, tú eres un muñuki. Cabrón, mira cómo baila como gallo a los nukis. Tú no ves que la salsa yo la tengo como ciguqui. Verá, dímelo a tu poni. Cabrón, es que tú estás metido, me estás como honey. Vamos a meterle de boni. Por eso es que le preguntan como soni. Si me has hecho un como hall, a mí yo le meto tan cabrón que tú no ves mi poni. Cabrón, tienes la mente como malito. Cabrón, te lo dices como gacho. Cabrón, tienes el crequillo, marcado, no tienes un tratamiento. ¿Qué? Ponch, la entera, sigo tirando. Y tú me lo dices, 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 me lo dices. ¿Qué? Háganse de avisar, háganse de avisar. ¿Qué? Había, sabanico, puñeta, ahora. Ahora digo yo, puñeta, está en un avión. ¿Qué es eso? Tú dices que está llegando, tú dices que está llegando Karistán. Cabo se febrero. Cabo se febrero. Cabo se turbina, cabo que eso. No se puso el cinturón. Diablo, ese mal carajo. Qué es, puti, que está teniendo su cuenta de este viejo. Ay, Dios mío, señor. Calor, tu huevo. No, pero ¿por qué no tiene mascarilla? Eso se supone que el aeropuerto no te da que el trece y otro tiene mascarilla. Ay, Dios mío. Ya lo sacaron mi cabeza. No, el marico me va a explotar. Vamos, madre. Ay, puti. Ven. Ven, ven. Ven y, tú no. Ven y, tú voy a hacer una pregunta, que como dicen un de estos días. Viquiñán ¿Pero es? Escúchame, Viquiñán ¿Pero es así? No Ay tú que tú no Eh, eh ¿Qué gano? ¿Tú que es Viquiñán? ¿Tú que es Viquiñán? Espera Pero hola, Marco Flores, pero un pendejo Eri Vale, hola ¿Cuál es tu nombre? Espera Michael Flores ¿Cuál es tu nombre? Michael Flores Puti, Puti, Puti Tú no te estés metiendo mucho que tú te pareces a los dioses Deben estar locos Mira, escúchame, ¿cuál es tu nombre? Bimbo Mira, mira, está Puti Los dioses deben estar locos Ey, Benny, Benny, en serio, en serio No quiero hablar con Ey, tú se la pregunta, Benny Pues él mismo Mira, Benny Viquiñán está en la élite, ¿cierto? Yo voy a poner la cámara para frente ¿Para frente? ¿Pero qué es el timbo? Bueno, ya Ey, para que me quieras ver Mira, Nicky Young está en la élite, ¿cierto? ¿Ahora a mí? Y está No, no, es claro Sí, Nicky Young Está en la élite Bueno, no sé, te pregunto Bueno, sí, ahora mismo ¿Qué piensas tú? No está pasando eso por el momento Pero ya, Nicky está demostrado demasiado Un machete Por eso Ahora te digo algo ¿Por qué reconocen a Dar Yankee como el Big Bob durante 30 años Y a Nicky ya no Que en el 95 pegó un disco siendo menor de edad solo? ¿Por qué no pasa? Porque Nicky ya estuvo años ausentes Y después fue que volvió a resurgir Pero él tiene Si tú le quitas esos 5, 5, 5 años 7 años que estuvo por fuera Y tú te ha quitado el tabi que puede respirar No pasa nada A vivir, ¿para qué? Déjale el cerquillo Cerquillo tienes que arreglarte tú, parica ¿Tú? 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 Un cabrón? ¿Tú? 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 Bueno, yo pensé que se llamaba Tabique ¿Viste que se podían ser Beny? Beny ¿Otra, Beny? ¿Otra, Beny? ¿Otra, Beny? ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Merry! 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 ¡Ese soy yo! ¡Me pongo la barilla! ¡No, mamadito! ¡No seas mamadito! ¡Yo cogí toda la cojones! ¡Oyo cabrón! ¡Hazte puerco! ¡Mira! ¡Cabrón! Yo pensaba que el payasito se fue para... ¡Venga! ¡Oyo que puerco! ¡Que puerco ese Meiko! ¡Oío! ¡¡Todos ustedes! ¡Wena sino! ¡Malla mía! ¡Mala mía! ¡El Meiko que estaba pegando mi 몸ito! ¡¿D Servicio?! ¡Y Desd Portillo! ¡E January! Pero viste que se podían salir ¡A la durmita! ¡Ya! ¡Ay, 6 de 2! ¡Ya se puede salir! ¡Mala mia! Ustedes no me creían! Ustedes estaban ahí Mira, meterte el de Jordani A dormir que vos visita tanto Viste, cabrón Métete el de Jordani Métete, cabrón, aquí Aquí, pone llama Mira, Jordani, este cabrón, mira Métete el de Jordani Prometa ¿Qué, qué? ¿Qué vas a tirar? Ya yo le tiré algo a él Lo que falta es que Puti Se cabe a mí es lo que falta Porque ya yo le tiré fuerte ¿Qué conté? Te ganaste Mara, payasito Te ganaste Te ganaste